¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y este es un martes de diseño de sonido. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este plug que suena cálido, que suena oscuro y algo gordo, y suena así. Ok, ahí está, y con un poco de contexto suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense en este vídeo. Este sonido fue sugerido por uno de ustedes, es de la banda Rooks Up y la canción se llama Here She Comes Again, y es el sonido que está desde el inicio. Por eso lleva ese mismo ritmo. Si quieren que considere alguna de sus sugerencias para un futuro martes de diseño de sonido, déjenme un like y pónganme un comentario, diciéndome All Byte, me gustaría que hicieras tal sonido, tratándome de dar una descripción, en qué canción suena o en qué video suena, en qué segundo, para que pueda yo buscarlo de la manera más exacta posible y los pueda considerar. El sonido en sí es fácil de hacer, lo único que debemos de pensar es que es un plug, es un tipo plug, y está hecho con un super so, eso es lo más elemental de este sonido. Voy a enseñarles un poquito de cómo lo hice, lo dividí en varias capas, esta es la que lleva la parte aguda, y luego estos que son los graves. Ok, pero realmente si quieren lo pueden hacer con un solo sintetizador. Vamos a ver rápidamente, tengo aquí, por ejemplo, lo pueden hacer con cualquiera de síntesis sustractiva, voy a hacer aquí uno bastante fácil. Bueno, este ni siquiera es de síntesis sustractiva, pero tiene la misma filosofía. Ok, ahí está, es harmless. Si quieren saber todo esto de la síntesis sustractiva, aditiva, envolventes, plug, etc., les voy a dejar por aquí arriba a la derecha mi curso de diseño de sonido, donde pueden aprender todo esto y mucho más. Muy bien, entonces tenemos, voy a copiar la misma melodía. Ok, entonces vamos a comenzar haciéndolo un envolvente tipo plug. Vamos a bajar el decay. Ok, y vamos a bajar el release. Ok, ya está un poco percusivo, vamos a darle más de release, de delay, que no sea tan, decay, perdón, que no sea tan percusivo. Ok, ahora vamos a convertirlo en un Super Show. Normalmente eso se hace apilando varias veces unas copias con ligeras disafenaciones. Aquí, pues bueno, el unísono es la manera más fácil de hacerlo. Vamos a ponerle varias voces, por ejemplo, 5, 7, 9. Ok, a mí me gusta cómo suena con 7. Vamos a desafinarlo un poco. Ok, vamos a darle variación. Para que cada una de las voces tenga ligeras variaciones en su envolvente y no suene todo igual. Algo más que nos ayuda a que suene analógico, que suene todavía un poco más vintage, es darle algo de vibrato. Ok, ahora necesitamos colocar una envolvente a el filtro, que sea un filtro paso bajo y que nos va a dar ese toque oscuro. Ok, vamos a darle aquí para que la caída no sea bastante rápida y movemos el amount. Podemos cambiar los tipos de filtro, hay varios de paso bajo en este caso. Ok, ahí ya suena creo que bastante bien. Ahora vamos a ir a la parte de chorus, lo vamos a poner clásico. Más o menos a la mitad. Ok, para que puedan notar la diferencia. Vamos a darle un poquito de delay, vamos a poner así estilo ping pong. Pero el tiempo lo vamos a bajar a 2. Ok, aquí en el feedback vamos a dejarlo ahí más o menos, pero podemos subir un poquito el volumen de los ecos. Esto ya le da un poco de ambiente, pero para terminar de rematarlo vamos a ponerle reverberación. Aquí la que funciona es la tipo hall, porque es grande pero un poco oscura. Y lo podemos poner un poco de compresión, por ejemplo warming. Ok, y si lo comparamos con lo que teníamos que fue hecho con citrus. Suena bastante parecido, no es la misma filosofía. Solo que bueno, el filtro está un poco más cerrado, tiene diferente curva en el filtro, pero es lo mismo. Vamos a analizar cómo lo hice entonces con citrus. Ok, solo para que tengan más en cuenta cómo es que se hace con diferentes tipos de sintetizador. Pero toda la filosofía es la misma. Entonces tengo aquí este. Muy bien, podemos ver aquí lo había hecho originalmente con dos operadores. Uno era para los graves, pero después lo dejé en silencio porque lo puse en un canal separado. Para poder tener más control de los graves y que los graves no ensuciaran demasiado. Entonces básicamente es un solo operador que está siendo enviado al filtro número uno. Tiene aquí su envolvente. Ahí la pueden ver. También activé el plug. Vamos a escucharlo ahí directamente, el puro oscilador. También aquí. Puedo notar un poquito de la diferencia del tipo plug. Y activé también aquí el oscilador. Un LFO anclado al pitch. Para que varíe ligeramente el tono. Ok, lo pueden ver. Este es el equivalente al vibrato que hicimos con harmless. Bueno, aquí pueden ver el unisono. Cinco voces. Aquí está la desafinación. Ahí suena así en el unisono. Ok, y bueno, lo envié al filtro número uno. En el filtro número uno está el filtro paso bajo. Aquí pueden ver la envolvente que tiene. Y apliqué un poco de efectos. Los efectos básicamente es el chorus, delay y reverberación. Es una reverberación simplemente más intensa que la que puse en harmless. Y luego cloné el canal. Y aquí lo pueden ver. Esta es la otra copia. Aquí sí estoy utilizando el primer oscilador. Pero esta vez es una onda triangular. Vamos a escucharlo directamente. Ok, y me gustó que fuera triangular. Porque le da un poco más de armónicos. No tan puro como si simplemente hubiera sido así la onda senoidal. Ok, y pueden escuchar que también tiene un poco de reverb. Y aquí por último una tercera capa. Pero esta sí es la única triangular sin efectos, sin unisono, para que se mantuviera al centro. No el cuerpo tal cual. Pero es básicamente lo mismo. Y bueno, aquí en la parte del mezclador podemos ver. Esta es la parte de arriba. Perdón, es esta. Tenemos esta ecualización para quitarle frecuencias altas. Para que sonara más oscuro. Normalmente a veces damos adjetivos a los sonidos. Que si algo es oscuro o que si algo es luminoso. Normalmente nos referimos a las frecuencias altas. Cuando algo es brillante tiene muchas frecuencias altas. Cuando algo es oscuro no tiene tantas frecuencias altas. Por lo tanto también suena como más apagado. Ok, y bueno, un compresor también después para calentar un poco el sonido. Eso es en la parte de la melodía. Y en la parte baja, pues bueno, tiene aquí otra curva de ecualización. Aquí ya le dejé pasar un poco más. Porque de todas formas son frecuencias graves. No había necesidad de cortarlo tanto. Tiene más énfasis aquí en los graves. Y también su compresión. Vamos a escucharlo así en el proceso. Ok, y suena bastante parecido a esto. Que si bien este no suena mal por sí solo. El momento de haberlo separado en varias capas. Tengo todavía mucho mayor control. Porque bueno, aunque el tipo de sonido es el mismo. La melodía la estoy interpretando con dos capas. Y de esta manera, pues bueno, suena todavía mucho más lleno. Vamos a escuchar con el contexto nuevamente. Y bueno, aunque aquí se está utilizando en una canción que es como electrónica pop, un poco lenta. Lo pueden utilizar para una gran cantidad de sonidos. No, o de géneros. Lo pueden utilizar por ejemplo en Sight Runs, en Future Bass. Lo pueden utilizar incluso un poco en Dubstep. Lo pueden utilizar en Progressive House. En muchos géneros se utiliza este tipo de sonidos. Así que si les gustó, en la parte de abajo lo pueden descargar. Ahí está el enlace directo a mi Google Drive. Y también recuerden que si quieren dejar su sugerencia, abajo en los comentarios con la mayor cantidad de detalles posibles. Cuál es el sonido, en qué canción suena y en qué segundo exacto para que vaya y lo considere. Y antes de que te vayas, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Porque si no activas esa campana, es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezcle o masterice alguna de tus canciones o quieres clases. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción. O puedes consultar los datos en mi página oficial allbytemusic.com Donde podrás encontrar también samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!